Juan, no, vamos a poner Raquel y Víctor van de viaje a EEUU. A EEUU. A Raquel, por 500 euros, le dan 660 dólares. ¿Cuánto le darán a Víctor por 800 euros? Si esto es la ecuación de una recta, nos falta un dato, ¿no? ¿Cuál es? Nos dan nada más que a Raquel, por 500 euros son 660 dólares. Si tú llevas 0 euros, ¿cuánto te dan? 0 dólares. Y si llevas 500 euros, te dan 660 dólares. Entonces, con esto sí puedes sacar la ecuación de una recta. ¿Qué sería? La pendiente es I1 menos I0 partido de X1 menos X0. Da 1,32. Y en la fórmula igual a I0, que sería 0, más M por X menos X0, que me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que por 1 euro te dan 1,32 dólares. ¿Vale? Ya está. Entonces, si Víctor lleva 800 euros, para calcular cuántos dólares le dan, solo tengo que sustituir aquí, X por 800. Y a Víctor le dan, 1056 dólares. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Te está enterando, Víctor, o no? Está igual que ayer. ¿emen pas� titre de Xkl? ¿Qué es ULA? ¿Qué es ULA? ¿Espinoza? ULA �